Bueno, vamos con el oso, que tanto estás obsesionada con el oso. Bueno, pues resulta que nuevamente en Monterrey se hizo viral mundialmente este video, donde unas jovencitas fueron al Chipingue y se encontraron a este oso. El oso fueron momentos muy tensos, pero hay que reconocer que las chicas manejaron muy bien la situación. Quítame el audio. Porque no estuvieron... Ah, bueno, no, ponlo, si quieres ponlo y me callo, adelante. Ponlo desde el principio, dale. No, no, no. Oso. No. Alguien me fue. Vete, sígueme, ven. Ey. Se murió. Se está muriendo. Ven, oso. Vente caminando, vente caminando ya. Caminen despacito nada más. Ok. No, no, no. Ey. Oso. No. Bueno, la jovencita, como se dieron cuenta y aprovechó para, a ver, vamos a hacernos un selfie. Qué animalada. Eh, pero, bueno, lo que, no, mira, ahí está la, 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 la fotografía, ahora sí que como dice el joven maravilla, nos está diciendo que qué oso. Pero déjenme decirles una cosa, pero déjenme decirles una cosa, miren, el, el, el parque sacó un comunicado, eh, vamos a verlo, por favor, si lo ponen queridos, eh, donde está diciendo que esta chica, pues, tuvo a bien hacerse el selfie, está siendo criticada por esta situación. Y, eh, lo que dice el comunicado es que van a tener que buscar al oso. Aquí hay varios puntos que me gustaría hablar. Primeramente, cuando ya un oso, eh, o un animal ya tiene esta familiaridad con los seres humanos, ¿qué es lo que ocasiona? Pues que no les tiene miedo. Y esto puede ser delicado porque se podría llegar, me pregunto yo, a repetir la situación. Entonces, eh, eh, también en el comunicado están diciendo que la chica, en lugar de haber hecho algo, pues que se tomó el selfie. Eh, aquí yo como que siento que las chicas manejaron muy bien la situación en que, en cuanto a que no se pusieron nerviosas, eh, bueno, sí están nerviosas, pero no gritaron. Y no corrieron. No corrieron, y, eh. Pero, perdón, vamos a hablar, esto es un, esto es un zoológico, es un parque, ¿qué es? Es un parque. ¿Por qué hay osos ahí? Es un parque natural. Es un parque natural y hay animales. Pero, ¿qué? ¿Te cobran una entrada? Eh, no estoy segura si te cobran una entrada. Bueno, o sea, eh, son reservas naturales en donde desde la entrada te dicen que posiblemente encuentres este tipo de fauna, que tengas cuidado. Por ejemplo, hay uno en donde pasas corriendo por cocodrilos. Hay zona de cocodrilos, pero hay un camino, entonces te dan recomendaciones. Entonces, obviamente, entras bajo tu propio riesgo. Pero, ¿qué riesgo al pedo? O sea... No, es como aquí en California que hay muchos, eh, eh, simplemente aquí cerca, Big Bear, hay osos. Entonces, ¿qué te piden? En la casa la comida no la puedes tirar afuera porque los osos se acercan. Pero eso es un caso natural que hay oso porque hay oso. Allá también es un, es un lugar natural y hay osos, punto. Pero vos vas a un lugar donde puede atacarte un oso. Pues es, es, ni modo, es como aquí en los parques, en los parques hay también vida silvestre. Bueno, aquí la situación es esta, miren. En el comunicado, eh, pudimos ver que están, eh, criticando que la chica hizo esto del selfie. Ahora, ¿cuál va a ser? Eh, y dicen en el comunicado, si quieres leer un pedacito, Leo, de lo más importante, que van a buscar al oso. Ojalá que no le maten al oso. ¿Y para qué lo van a buscar? El oso está en su hábitat. Sí, pero porque él, ese oso específicamente, ya, eh, con este encuentro que tuvo, eh, y que vio que no pasó nada, va, puede ser que llegue a tratar de nuevo, me pregunto yo, a, eh, tratar de acercarse a un ser humano. Yo me imagino eso. A ver, si nos puedes leer el pedacito, Leo, te lo voy a agradecer. Estimada comunidad, a raíz del video que está circulando en redes sociales sobre la interacción riesgosa del oso negro con una visitante, primero que nada queremos comunicar que nos sentimos aliviados que las personas salieron ilesas. Agradecemos a los visitantes que brindaron su apoyo a las tres personas y reconocemos la calma que mantuvieron durante el momento tan tenso que vivieron. Así mismo, el equipo del Parque Ecológico Chipinque, ABP, está colaborando con Parques y Vida Silvestre de Nuevo León para la captura del oso en cuestión y su adecuado manejo. A ver, ahí es donde aquí me preocupa, este, la captura. Espero, en verdad, que no vayan a sacrificar al oso por haber tenido y estar ya, pues, puede ser, ¿no?, que esté acostumbrado ya a tener un contacto con seres humanos. Es lo que se hace aquí en Estados Unidos cuando un animal salvaje ya van al patio de una casa y ya tienen esta cercanía. Lo que yo he investigado y he sabido. Lo que va a volver a hacer es acercarse a una persona. Y digo, ojalá que no lo vayan a sacrificar. Pero en vez de sacar al oso del parque, ¿por qué no sacan a los seres humanos del parque y dejan al oso? Porque la verdad que el hábitat es del oso, no es de la gente que paga una entrada para ir a ver animales salvajes. Señores, la historia de los tigres, de los magos. No es que vayan a ir a ver animales, es un lugar para caminar, es un lugar turístico emblemático de Monterrey. Y la parte donde están criticando a la chica, ¿la puedes leer nada más esa parte, Leo? Donde dicen, la chica tuvo a bien a tomarse un selfie. Yo les diría, o sea, sí, digo, ¿qué sangre tan fría tuvo ella para hacerlo? Pero tampoco es culpable y lo que se le debe nada más de festejar a estas jóvenes es que tuvieron la templanza y actuaron muy bien. ¿Cuál es la parte esa que dice, como a manera de crítica, el comunicado? Pues lo que mencionan es que es un acercamiento riesgoso. Sí, pero ahí hay una parte, Leo, donde dice, entiendo que no lo tienes ubicado, donde dice que ella se tomó el selfie. Y a mí me parece, digo, que sangre fría tuvo, pero que otra cosa hacía, no que eso esté a favor de lo que hizo. Pero lo que sí estoy a favor es de que ellas se comportaron muy bien y a la altura. Bueno, aquí los del parque dicen algo que nadie te recomienda. Los del parque dicen que lo adecuado era alejarse. Cuando lo que todos te recomiendan, todos los naturalistas, es que si ves a un oso tienes que mantener la calma, inclusive a veces hasta hacerte el muerto. Claro, ahora aquí yo me pregunto, no está registrado en video. Leo, ustedes realmente, y se lo digo a estos los del parque, ¿ustedes realmente creen que ellas se acercaron al oso? ¿No fue que el oso las sorprendió? ¿Ustedes realmente creen que ellas dijeron, ay, espérense para tomarnos un selfie con el oso? O sea, la verdad que eso a mí me parece así como que rarito, ¿no? Yo la verdad que, mira, los animales salvajes son como los hombres que son golpeadores e infieles. Vos le das mucho amor a un tigre, pero eso no significa que un día el tigre se levante y te quiera comer vivo. Y así pasa con estos hombres que vos crees que le vas a dar mucho amor a estos salvajes y te levantan un día y te golpean. Eso es lo mismo. El instinto salvaje animal no cambia. Es instinto de por vida. Te presentamos lo mejor del espectáculo en www.chismenolike.com Un solo lugar para tener acceso a todas nuestras plataformas digitales. Y lo mejor del chisme con los mejores. Tú ya los conoces, Elizabeth Stein y Javier Seriani. En chismenolike.com Todos los chismes, todas nuestras redes, toda la información en un solo sitio.